Llega Armando Ah, no mames, tiene un chingo de lag este güey Ah, no mames No mames, me das uno y me caen siete No mames Grey el poderoso Ah, conmigo No, 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 no Ya sabes que yo tengo el record de rock Ah, no mames Qué bueno que estoy grabando Para que vean cómo me lleven siete vergasos de putazo Está bien laguero Ay, ay, ya me llegó este cab... Ah, qué perro Trae boxer, trae boxer Qué puto, qué puto Claro que sí Ahí es tu manota, cochina No mames Tengo que esquivo el putazo Me caen siete Sin armas, sin armas, vente Que te quites, que sin armas Ay, cabrón Entiende Paga la vaca, paga la vaca Tú, tú empezaste con el, con el, con la, con el boxer Tú empezaste con el boxer Ahí estamos parejos, vente Vente por acá Vení, venida por mí Pero con la cara destapada Venir a daros de hostias conmigo No, es que no sé estarse en mí Es un meme Ah Es sábado de box Pero hoy es martes Al, ala, verga No mames Ay, policía asquerosa Ay, policía asquerosa Aléjense de mí Mátame tú, mátame, mátame Órale pues No, pero con un arma Ah, putazo Jajajaja Jajajaja No tengo buen informe A la verga Qué pedo No me quedo por aquí Ni mi salina Sí Por favor Ah, la verdad ¿Vas a entrar al baño? No O paso afuera No pasa el guato Es rico Jajajaja Jajaja 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 Ah, mames Ah No mames No mames Falta que salga Como el daima Aunque Ah, no mames Qué pedo Ay, perra Policía asquerosa No te preocupes Te la quito No, esto es más empaña No, esto es más empaña Cápo Bah Ah ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy para allá, ahorita que aparece usted ahí Ya ¿A qué le pasa a la policía? No me ayudó la policía, gracias oficiales Hijo de puta, hijo de puta, en serio En serio ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? Que no se meta Que no, que no te metas, cabrón Ay Ay, policía asquerosa Ay Ay, yo creo que ya, ya, sí déjalo, sí déjalo ¿Es tuyo quién? Ah Bueno, pues ahí quedamos Diez a tres ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí déjalo, sí déjalo, sí déjalo, sí déjalo Sí, de acuerdo Es que tenía micrófono programs ah no yo me fui a mi casa yo termine mi asunto pues porque es injusto yo no soy pro en eso quien sea puede agarrarse a golpes y es fácil como si le dijeras a alguien que tiene un sur que corriera con tu lambo y a ver quien gana si es fácil en cambio si le dices pues bájate y corremos los dos pues a ver ya y corren con sus piernas pues es lo mismo así es esta discusión aguanten aguanten y ahorita tu voz yo creo que me ha de haber hecho pues daño pasada la noche que me ha de haber hecho pues daño pasada la noche y ahorita tu voz